¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo en mi canal. Tengo un evento en media hora. Todavía no me he arreglado. Se me olvidó de este evento. He estado editando videos casi todo el día. Ya me bajo la regla. Qué día, ¿no? Pensé, ok, voy a grabarles un video en cómo me arreglo en media hora. ¡Hola chicas! Para que lo sepan, así de rápido es como me pongo el maquillaje cuando estoy deprisa. ¡Son bromas! Voy empezando con mi primer o pre-base básicamente para llenar los poros y para que la piel se mire más suave. Especialmente porque durante esta temporada de mi ciclo, mi piel se pone un poco más desigual. Y luego como mi piel se pone más aceitosa durante este tiempo, voy a usar un base líquido que es mate. ¿Sabes? Hasta ahorita me estoy fijando que puse demasiada base en mi cara. Esto no es tan necesario, pero creo que lo hice para asegurarme que mi cara se veía mate y suave. Y como he estado trabajando durísimo, hashtag team no sleep, voy con un corrector para debajo de los ojos y uso mi esponja de maquillaje para desfumar en esa área y de ahí voy con un poco de polvo para sellar esa área. También pongo un poco de polvo en las áreas de mi cara que son más aceitosas para asegurarme que no me va a dar mucho brillo más tarde. Usualmente cuando estoy deprisa me enfoco en mis cejas porque si voy a llegar tarde, por lo menos mis cejas se van a ver bien. De ahí pongo un color de transición a mi pliegue de párpado. No importa si no me queda perfecto porque voy con una brocha diferente para ayudar a desfumar a esa área. Aplico un poco de delineador a mis ojos y uso un poco de sombra para sellar ahí. Y así no me corre el delineador de mis ojos. Otra cosa que necesito usar es mascara. Nunca me voy de la casa sin ponerme mascara. Solo unos toques de mascara y te verás más despierta. De ahí voy con un poco de bronceador para agregar más color a la cara y claro, rugor a las manzanas de mis mejillas. Y porque no me tarda ni un minuto más, aplico un poco de brillo o highlight y ya. Para asegurar que todo queda en su lugar, rocio un poco de spray fijador. Siento que esto es el truco para que no se ve como que si estuve con prisa. Y mientras va secando mi cara, básicamente usé mi camisa para quitar la base que sobró en mis labios. No importa la toalla detrás de mí porque obvio se me olvidó de ella. Pero básicamente usé un lineador de labios, un color desnudo y también usé un poco de gloss. Ahora vamos con el cabello. Creo que esto era cabello de tercer día y mis risos no se veían consistente. So, supe que iba a ser un estilo recogido. La cosa es que como tengo cabello fino, las colas de cabello toman más tiempo porque no me gusta cuando se ve mi cuero cabellido. Y no tengo tiempo para un estilo muy perfecto y eso que solo tengo una cola y ni es el color de mi cabello. Así que vamos a hacer lo que podemos con este tiempo. Voy a partir mi cabello usando mis uñas porque no tenemos tiempo en buscar un peine. Uso un poco de agua en el tope de mi cabeza o el cabello. Y de ahí uso un gel fuerte para asegurar que no haya frizz. Como les dije, enfocando en el tope de mi cabello. Y con un lado empiezo a retorcer mi cabello hacia atrás tomando un poco de cabello mientras voy retorciendo. Y hago eso hasta llegar a la nuca y con un clip aseguro esa sección y empiezo con el otro lado. Otra vez más retorciendo el cabello hacia atrás tomando un poco de cabello mientras voy retorciendo hasta llegar a la nuca. Y como solo tengo una cola, empiezo a retorcer todo junto y amarro el cabello en un moño bajo. Y lo aseguro con la cola que no es el mismo color de mi cabello. Espero que haya una cola negra en mi carro. Con este look quise ponerme unos aretes hoops. Y voy otra vez más con el gel para los bordes de mi cabello. Y así estoy lista para vestirme. Pero primero tengo que cambiar mi almohadilla. Estoy usando las almohadillas Always Infinity porque me da una experiencia de zero feel. Como que no las tengo puesto. Y eso es posible por el Flex Foam. Ahorita hablo más sobre eso y también cómo puedes ganar almohadillas de Always Infinity por un año. Ahora cuando estoy deprisa siempre me pongo algo que sé que he recibido complementos antes. Así no pienso mucho en qué me pongo mi ropa. Como este look me lo puse para una conferencia en Miami. El vestido maxi lo puse con mis jeans rotos favoritos. Y lo único que hice fue amarrar el vestido por la rodilla y dejar que el vestido cuelga. Y como el evento de ese día era en un museo supe que iba a caminar mucho. So me puse mis sandalias más confortables. Y ya mis joyerías y mi cartera eran abajo. Y bueno así estoy lista. Este es mi outfit. ¿Sí? 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 Ok vámonos. Bueno chicas son las 5 con 7 minutos. Y mi Jiffy me está diciendo que voy a llegar ahí dentro de 15 minutos. Perfecto. Dicen que los latinos siempre somos tardes ¿no? La vida de un influencer, un bloguero, youtubero no es nada fácil. Es que ustedes piensen que solo es subir fotos en Instagram y ya. No. Hay mucho que hacer. Tengo que ser productora, directora, creadora. Tengo que filmar, editar, subir todo el contenido. Y como mi contenido es en dos idiomas tengo que hacer todo dos veces. Y como mis días son tan ocupados siempre hay algo que hacer. Siempre hay un lugar donde ir. Siempre hay eventos. Siempre hay viajes. Tengo otro viaje este jueves. Y no tengo tiempo para pensar en mi periodo. No quiero preocuparme por mi periodo. No quiero pensar en la tía Flujo. Y como mi periodo es tan irregular, la tía Flujo llegue cuando le dé la gana. Yo he estado usando los Always Infinity Flex Foam Pads. Chicas, déjenme decir algo primero. Yo no entiendo por qué ustedes no me dijeron de estos pads. Cuando yo fui a Cincinnati, yo hablé un poco sobre estos pads que nos dieron. Algunas de ustedes me estaban diciendo, oh my god, me encantan estos pads. Yo los uso durante mi periodo. Me encantan. Yada, yada, bla, bla, bla. Great. Es que yo no entiendo por qué no me dijeron de la magia de Always Flex Foam. ¿Ok? Nosotros somos familia. Ustedes son mis primas. Yo no entiendo por qué no me dijeron. Si yo les digo de todos mis productos favoritos, yo no entiendo por qué no me dijeron de esto. Hello. Anyway, yo he estado usando estas almohadillas desde que regresé de Cincinnati. Y me encantan. Oh my gosh. Aprendí un poco más sobre estas almohadillas y también sobre el diseño de estas almohadillas. Me encantan tanto porque no siento que tengo una almohadilla puesta. Chicas, es la primera almohadilla que es hecha de espuma en el mundo. El material es algo que es ultra ligero, forma de ajuste. Básicamente, adapta a tu cuerpo y así no lo sientes. Y lo que me... Oh my god, está cerrado esto. Y lo que me impresionó mucho fue que estas almohadillas vienen con unos ojitos. Y los ojitos se llaman micro dots o micropuntos. Las almohadillas están diseñadas con dos capas. Y las capas trabajan juntos con los micropuntos. O sea, los micropuntos extraen el fluido de su cuerpo con la primera capa y hacia la segunda capa o la capa inferior que es más denso. Y en extraer el fluido hacia la capa inferior, eso te deja seca y limpia por más tiempo. Chicas, me encanta esta almohadilla. Es como les dije, no tengo tiempo para preocuparme de mi periodo o preocuparme por la tía Flujo. Con tanto que hacer, me pongo algo súper confortable y ya, no me preocupo más. Me enfoco en el trabajo. Yo edito todo el día, voy a eventos, voy de viaje y no tengo que preocuparme por la tía Flujo. ¿Ok? Como les dije en mi otro video, ustedes son confidentes. Pueden hacer lo que quieran y no dejes a que la tía Flujo te arruine el día. Anyway, ya voy llegando al museo. Eso es todo. Son las 5 con 25 minutos. Voy bien tarde. No olvides dar a este video un dedito arriba. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Ah, y el sorteo. Si quieren ganar las almohadillas de Always Infinity Flex Foam por un año, solo tienen que dejarme un comentario allá abajo diciéndome de algo que está cambiando en tu vida. No importa si es algo grande o algo pequeño, déjame saberlo en un comentario abajo de algo en tu vida que está cambiando. Y deja el hashtag ShapeMyInfinity y eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito, buena suerte y nos vemos en el próximo video. Bye.